Yo de J No sé qué querés conmigo, a mí no me des la gorra Tírate vos con tu flow, qué actitud me sobra No sé, así nomás, yo te mando ya pa'l sobre No querés conmigo, bueno, soy cobre, soy cobre, no soy oro A vos yo te devoro, te depuro, simplemente te apuro y con decoro Las rimas las tengo siempre en la tarima Las pongo cuando hay quien poner, no por encima Igual van por encima tuyo, cual capucho A vos yo te diluyo en agua y nunca huyo Vos serías más un chucho de esta puta hierba Yo soy los podadores que poda esta mierda Lo entendés cómo va, simplemente con las flores Y vos vas a morir por todos tus errores Que has cometido en el pasado o en el presente Hoy yo voy a ser tu puta consecuencia, ente ¡Tiempo! Responde, yo estoy en el final ¿Algo de la nariz? Personas igual en cada instrumental Te voy a matar por detrás No sé qué hablas de mi vida social Pero da igual Me hablas de corona, de loca No sé qué hablas, loquita, me da igual Lo material te destrona No hablas, bla, bla, bla La gente esa no trae tu cola saca Y así lo hacemos, se nota No voy a hablar de nariz, infeliz Soy de Nuevo París Pero la cola te entregué No, eso es chiste de mí Y así lo hacemos en el free Usas visil, la ropa no importa Importa la boca en el free Y así lo hacemos Que destrona como sea Hablas de material No importa la diarrea Que surfea, Adrián Y así lo hacemos ¿Cómo estás? No me quejo Sos un elfo De los anillos ¡Pla! Eso hacemos No sé que te hablo, hermano Si sos elfo Creo que te adescanso Con la nariz y la oreja, hermano Entonces cambiamos Hagan ruido Para Chopper ¡Vamos! ¡Vamos! Repite Chopper Ah, bueno Silencio Silencio Que no pienso En esto Me entretengo Me parece Que vos sos Uno más De los memos Así lo hacemos No discrimino A los demás Pero me parece Que sonás Al detoque El argentino Te equivoque Volás Como el equipo Rocket Después del Pokémon Amarillo Lo mando con el trueno Nos vemos, amigo Así lo dejo Te miro en la cara Pero vos Cuando rimás Mirás al suelo ¿Estás perseguido? Así lo hacemos Ponemos honestos Voy tranquilo Me mando con el H ¡Pum! Mapache Estás confundido Me parece Que estás contento Porque en realidad Yo sé que ni lo tenés De conocimiento De sentimiento No sos real Pero me contás De chistes Si sos virgen Y modelás Que me da igual Vos hablas De mi vida social Triste Y me parece Que como al piste Gallo Te voy a lastrar Así lo hacemos Me parece Que te puedo destrozar Este es el flow Que yo lo puedo cambiar Así lo hacemos Chao Aplausos Más ruido Responde no Voy a contar algo Voy a contar algo Que sale tranqui Con dilema Tal vez te digo Que se convierte En un problema Y vamos a sacar Un traje con el chopper Y no lo pudimos hacer Porque el triunfo No escribió su tema Sos una rata Escribí tu parte Hijo de puta Entendés que esto es arte No se comparte No podés hablar De otra cosa Tu vida social Me la paso Por las bolas Entendés como se va No me importa lo tuyo Simplemente con frital Vengo y no me cabullo Entendés Lo hago para que Vos te encierres Que si represento al nuevo El grafite en tu plaza Visio la BR Puta Este es el flow Se va Se va pa'l compás No podés conmigo Yo repaso al rasgo Voy al más Entendés Te mando al mazo Corte as Yo soy el as Que tengo bajo la manga Te voy a matar Se va así muy corto Chulo loco Quien pasa a la final 3, 2, 1 Hay una réplica Y aquel votó también No No viajé Quienes un flow chulo Quienes un flow chulo Quienes un flow chulo Que lo hagas siempre muy bien El pibe no puede mejorar No puede ir al cien Pero yo simplemente voy al uno Pa' qué Ir a más Si a este puto Con uno yo lo vacuno Entendés como se va Así no más Quienes conmigo Simplemente Vos quedás Derrapás No das más Decís que lo mío Es comparado O es igualado A otra persona Que no es acá Tarado No empeces a hablar De otras personas Si no está en la zona Ya vos te mató Si soy de Arizona Pero En esa zona Yo a vos te aniquilo No podés conmigo Simplemente fluyo En los viniles Te demuestro Es así Que la cicatriz No me gana Si no te pones A hablar de mi nariz Bro Se va muy tranquilo Preguntame Pero la nominación Está bien Preguntale ¿Qué es que me pregunto? Responde Chopper ¿Qué le haces? 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 Oh, Esther Me tiene cala a tu hijo Ahí Con la cola Yo me presento El flaco del galgo Me querés competir De flow a mí Con ese tan flow Cuadrado Te voy a competir Activa así MC Para mí Te bebo como Genesis Compruebo No probás a mí Sí Por ahí La apocalipsis Que se acerca por ahí Te bebo como Pepsi Te tomo como Lay Así Después de fumar tachís Vos sos mi lady Modelame ahí Perdíame así Porque soy Ay Casey Así lo hacemos Casey ¿Vos? Entendido amigo Porque mirás mucho argentino Y no mirás lo español Y así lo hacemos Yo vivo el mundo entero Conozco los avianos Casey Y yo también En Tupac Y todos nuevos Hablaste de tema El problema Que no quise grabar Porque en realidad Te faltaba hacerme una mima Vamos a hacer la mima A ver jueces 3, 2, 1 Pasa la perra Y la final